Se viene Valdivia, tres cuartos de cancha, toca con Alexis Sánchez, balón dividido, Monselluro en el centro, aparece Valdivia, y pegó gol de Chile, 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 gol de Chile. ¡Gooooool chilenos! ¿Cuál es el gol que más le ha gustado de la selección chilenosa? Tuve la suerte de ser uno de los pocos periodistas que vio que Chile le ganara a Inglaterra en Gwembley en el año 98, verano del 98. Y tuve el privilegio de relatar uno de los dos goles de Marcelo Sala a Inglaterra, el famoso centro de Cuatro Sierra Largo, donde Marcelo para con el pie derecho y le da con la pierna izquierda en el aire, y después el gol de penal, esos son los goles que me relaté, son los goles que me hicieron llorar. Solamente me hicieron llorar, están en Inglaterra. El mundial de fútbol, el mundial de fútbol, gracias a Dios tengo cuatro mundiales en el cuerpo, pero relatar a Chile en los mundiales es una cosa muy especial, muy linda. ¿Producto de los gritos o hablar, se le han producido lesiones o algo por el estilo en la carganta? ¡Bueno! Estuve bien, en mi perfección. En la época que yo estudié locución, la carrera duraba cuatro años y era muy similar a periodismo. Cuatro años creando el sentido de lo que era la voz, de cómo estresarte y aprendí a respirar de nuevo. Me hicieron clases igual que a los cantantes. Yo respiro por el actor. Cuando yo relato fútbol, yo puedo estar enfermo, resfriado, con lente de grite, con fiebre, con todo lo que tú quieras y se me puede escuchar la voz así normalmente muy tanguosa. Pero cuando relato fútbol, me lo saco la voz de la garganta y me lo saco de la garganta. Entonces eso produce una doble respiración, el tirafragma, los pulmones, el interés. Te enseña nuevamente a respirar. ¿Cuál es la experiencia y que lo ha emocionado más? Lo que más me ha emocionado. Lo que más me ha emocionado en los partidos de Chile. La emoción más grande se me produjo cuando escuché el himno de mi país en el extranjero. Antes del partido, antes de que jugara Chile-Italia en el 98, estábamos en el estadio y ese estadio de la ciudad de Viñó, que tenía para 48 mil personas, eran fácil 15 mil a 20 mil chilenos. Entonces ver que tanto compatriota, escuchar tu himno cantado por un estadio completo, te pone los pelos de muro. Y después vienen los goles, dan los goles de saltos. Yo creo que eso para uno como chileno, cuando tú estás ahí en el extranjero, escuchar tu himno patrio, es sencillamente perfecto. Bueno, fue bastante enriquecedor venir al Colegio Montserrat Robert de García, acá en la comuna de Renca, porque primero me hizo recordar mi época de colegial, en la básica sobre todo, la estructura muy parecida, muy similar, y los niños, el cariño de los niños, o sea, volver a ser cabros chicos otra vez, es increíble. Y si yo puedo llevarle la enseñanza a estos niños de buena manera, por supuesto vamos a volver cuando estime el conveniente. Yo lo pasé muy bien, y le insisto, me hizo volver nuevamente al pasado, pero al pasado lindo de ser niño. Muchas gracias y están en mi corazón.